La pulsiosimetría es sencilla de utilizar, relativamente barata, no invasiva y proporciona una medida inmediata y objetiva de la saturación arterial de oxígeno. Existen varios tipos de pulsiosímetros, usamos todos ellos en nuestro servicio de urgencias del par de cangas Moaña. Todos funcionan a través de diodos de emisión de luz, LEDs. Además de este aparato de pulsiosimetría que tenemos fijo en nuestra sala de reanimación, también existen otros modelos que usamos en el servicio de urgencias. Este sería otro de ellos que también podemos utilizar cuando vamos a los domicilios y podemos llevarlo con nosotros. En ambos modelos podemos hacer un intercambio de las pinzas que llevan los fotorreceptores. De manera que cuando es necesario monitorizar a un niño necesitamos cambiar la pinza. Además de los modelos explicados por mi compañera, existen este tipo de modelos que son de forma más fácil en cuanto al manejo. Los utilizamos de forma portátil para ir a los domicilios. Es un instrumento de bolsillo que lo utilizamos como parte de nuestro material de uso diario. Como se puede observar, en la parte superior nos indica la saturación parcial de oxígeno y en la parte inferior la frecuencia cardíaca. Para realizar esta técnica, se coloca el pulsiosímetro en una parte del cuerpo que sea relativamente traslúcida y tenga un buen flujo sanguíneo. Por ejemplo, los dedos de la mano o del pie o el lóbulo de la oreja. El pulsiosímetro se sirve de diferentes longitudes de onda de la luz para diferenciar la borbina oxigenada de la desoxigenada en sangre pulsátil. Existen distintos tipos de fotorreceptores. Este es el que usamos para los adultos. Pero también hay otros de menor tamaño que usamos para los niños. Este es para los niños que son un poquito más mayores. Este otro tipo es el que usamos para los niños más pequeños. De tal manera que introducimos el dedo de los niños dentro del fotorreceptor. Existe también este modelo que se usa para los bebés. Se pondría la tira con el fotorreceptor alrededor del dedo. La oxiomoglobina y la desoxiomoglobina son dos moléculas distintas que absorben y reflejan distintas longitudes de onda de luz. La oxiomoglobina absorbe la luz del espectro infrarrojo y transmite las longitudes de onda del espectro rojo a través de ella. Por el contrario, la desoxiomoglobina absorbe la luz del espectro rojo y deja pasarla del infrarrojo. El pulsiosímetro emite luz en el espectro rojo y en el infrarrojo. Los dos tipos de ondas se transmiten a través de un lecho vascular pulsátil y se detectan en el extremo opuesto con un fotodetector. Existe un valor crítico. La presión arterial de oxígeno de 60 mmHg que se corresponde con una saturación del 90% por debajo de la cual pequeñas disminuciones de la presión arterial de oxígeno ocasionan desaturaciones importantes. Por el contrario, por encima del 90-95%, grandes aumentos de la presión arterial de oxígeno no suponen incrementos significativos de la saturación de oxígeno. El punto crítico que debe dar la señal de alarma es el de saturaciones inferiores al 95%. Actualmente se usa ampliamente en todos los marcos hospitalarios y de forma creciente tanto en la atención primaria como en las urgencias hasta hospitalarias. Existen varias fuentes reconocidas de error para la pulsiosimetría. La que nosotros nos encontramos más frecuentemente en nuestro servicio de urgencias es la pintura de uñas. La relación entre la saturación de oxígeno y la presión parcial de oxígeno arterial se demuestra por la curva de disociación de la oxiemoglobina. La curva tiene una forma sinusoide. Un descenso inicial desde una presión arterial normal no se acompaña de una caída de magnitud similar en la saturación de oxígeno de la sangre. Y una hiposemia precoz puede estar enmascarada. Cuando un pulsiosímetro nos marca una saturación por debajo del 70%, estos valores que visualizamos son muy poco fiables. Existen varias fuentes reconocidas de error de la pulsiosimetría. Presencia de otras hemoglobinas como la carboxiomoglobina, que es la intoxicación por monóxido de carbono. La metahemoglobina, puede ser congénita o adquirida. Hemoglobinas fetales y de panocitosis, que es la enfermedad de células falciformes. Medios de contraste quirúrgicos o radiológicos. La pintura de uñas, especialmente la azul, negra y verde. Altos niveles de luz ambiental, lámparas fluorescentes o de xeno. Artefactos por movimiento. Volumen de pulso reducido, lo que sucede, por ejemplo, en casos de hipotensión, de bajo gasto cardíaco, vasoconstricción o hipotermia. Es importante destacar que en una reanimación cardiopulmonar, la pulsiosimetría no proporciona una señal fiable. La pulsiosimetría no se encuentra alterada ni por la anemia, ni por la ictericia, ni por los cambios de pigmentación de la piel, ni por los altos niveles de luz. El pulsiosimetro es un método muy útil para el seguimiento, pero no sustituye la información aportada por una gasometría arterial mucho más sensible y completa. Las ventajas con respecto a la gasometría arterial es que proporciona una monitorización instantánea y continua. No es un método invasivo ni doloroso. Facilidad de uso, económicamente asequible, portátil y manejable. En cambio, las desventajas con respecto a la gasometría arterial es que no aporta datos sobre la ventilación del paciente, no aporta datos sobre el pH y los enfermos críticos suelen tener mala perfusión periférica. La pulsiosimetría es una forma de medir la saturación parcial de oxígeno barata, no invasiva, y que nos proporciona una medida inmediata. La pulsiosimetría tiene cuatro indicaciones principales. Detección y búsqueda de hipoxemia. Valoración de indicación de oxigenoterapia. Monitorización rutinaria durante la anestesia. Y diagnóstico de algunas enfermedades como la apnea del sueño. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!